Ahora que ya conoces las letras P y M, vamos a leer palabras y oraciones con estas letras. Primero te voy a enseñar el enlace I. La letra I nos sirve para unir palabras. Aquí hay una familia, hay un papá y una mamá. Mamá y papá. Así puedo unir estas dos palabras. Aquí vemos a dos niños, un hombre y una mujer. ¿Qué dice? Muy bien. Pepo y Mía. ¿Qué animal es este? ¿Y esto? ¿Adivínense? Muy bien. Puma y Pepa. Ahora vamos a recordar mejor la estrategia para leer bien las palabras. Primero vas a observar la palabra con la boca cerrada y la vas a leer en tu mente. Cuando ya sepas qué palabra es, la dices rápido. A ver, mira la palabra y dímela rápido. Mapa. Muy bien. Entonces ya no vale leer ma-pa. Ya no vale leer por sílabas. Hay que decirlo rápido. Mapa. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes palabras. ¿Qué dice ahí? Mapi. Y ahora, pomo. Ese es un nombre propio. Pipo. Y ahí, pipa. Esa se parece. Mírala bien. Pima. Ese también es un nombre propio. Pame. Muy bien. Ahora, vamos a recordar la estrategia para leer las oraciones. Tienes que mirar cuántas palabras hay en la oración. Si tienen una, dos, tres o cuatro. Luego, lees la palabra completa. Recuerdas lo que leíste y lo vuelves a decir rápidamente. Vamos a intentarlo juntas. ¿Cuántas palabras vemos aquí? Dice mi, una, dos, tres. Tres palabras. Vamos a leerlas. Mi, papi, memo. Ahora rápidamente. Mi, papi, memo. Vamos a usar esta estrategia para leer las siguientes oraciones. ¿Lista? Empezamos. ¿Cuántas palabras ves? Muy bien. Hay tres palabras. Vamos a leerlas. Amo a papi. Dímela rápido. Amo a papi. Excelente. Siguiente oración. ¿Cuántas palabras ves? Cuéntalas con tus deditos. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a leerlas. Pepe, mima, a, mimi. Dímela rápido. Pepe, mima, a, mimi. Ahí está Pepe con su datita. ¿La que sigue? Ah, sí. Está Peppa Pig. ¿La conoces? Por eso está con mayúscula. Vamos a leer. Mira primero cuántas palabras hay. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Peppa y mipomo. Dímela rápido. Peppa y mipomo. Ahora que hemos practicado, esta es tu tarea. Vas a leer cada oración. Acuérdate de la estrategia. Primero lees las palabras y luego le dices nuevamente la oración rápido. Grabas un video. Y ese video lo subes a School of I. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Chao.